Atención, a ganar la espalda Dolmo Flores, atención, posibilidad, el disparo! Y una gran posibilidad de la que se estaba perdiendo para Olympia. Estamos jugando los primeros 5 minutos de este partido cuando Sidney está llegando por ese esférico. Entregando para Márdeno Obando. Obando levanta centro, atención, gol! Gol! De Villalobos, gol! De Villalobos, 1 para De Villalobos, 0 para Olympia. Un gol que cae en un momento muy inoportuno porque el partido está comenzando. Vemos la jugada repetida, centro de Márdeno Obando. Falla el primer cabezazo, pero Villalobos, el número 9, oportunamente mete la cabeza y la pone adentro. Villalobos, habitualmente suplente hoy de titular, se está reencontrando y marca el primer gol. Esto hace peligrar la clasificación olimpista. Horta con posibilidades ganando el oído de fondo, viene el centro de Horta. Oscar Paneca va por el esférico. Atención, Vicente, Daniel Viera, Chavarría! A quemarropa, suelta un rayo! Atención, obtiene la repetición, la falla de Viera y el remate de Chavarría, apenas elevado. Sigue Camacho, frontal, entrega para Márdeno. Márdeno Obando centrando y señores, Vicente, Daniel Viera, Bertolino, el V2, la juega para Estinosa. Fase para Figueroa, peligro de gol va a hacer el gol, entra Figueroa en el área, Figueroa está en el área. Media vuelta viene al centro, entró Dolmo, no puede cabecearle, cae de Murillo. Aquí alcanza Juan Cruz Murillo, Murillo viene al centro, peligro de gol, cabezazo, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia. Eugenio Dolmo Flores consigue el empate aquí en el Estadio Nacional La Sabana de Costa Rica. Dolmo Flores empata en el minuto 25, vemos la repetición. Hacia el centro de Murillo, atención, el calesazo fallido y el remate de zurda de Dolmo Flores, Olimpia 1 de Herediano 1. Le hicieron llamar mano a un muslo que se dio clarito por parte de Dolmo Flores, vamos a observar nuevamente la repetición. Ahí precisamente le mete el muslo, no la mano, la mano va hacia atrás y ahí, bullando de pierna izquierda, excelente para el empate, a uno por mando. Marvin en el centro, peligro de gol, se lo pierde Villalobos, se lo pierde Villalobos y otra vez la defensa de la Olimpia haciendo aguas. Guillermo Hernández le está llamando la atención al árbitro central, es más experimental Hernández si le hizo señas de la bandera que levantó en el otro lado que era Luis Alfaro y la cual no vio el árbitro central. Atención amigos, la lleva Horta, el uruguayo, se le acabó la cancha, sigue Horta, peligro de gol, Horta, Horta va a hacer el gol, tira recio, gol del Herediano, gol del Herediano, gol del Herediano, Mario Horta. Horta, pero la pelota había salido y el guardalíneo es del otro lado, Carlos Luis Alfaro no lo había informado, el árbitro se busca en las tarjetas. Atención, gol de Mario Horta, el árbitro central, el árbitro central no dijo nada, veremos la repetición de la jugada, Mario Horta, que clarito Mario Horta, se le acabó la cancha totalmente a Mario Horta, el árbitro no dijo nada, el derechazo, el gol del Herediano, Gilbert. Bueno, yo creo que comentarios sobre esta jugada, más claro no puede estar, la pelota ya había salido, se le había terminado el campo a Horta, no obstante el árbitro central dice sí, bien, un 2 a 1 que tiene que seguir por momento, creo que Olimpia tiene para rato, tiene cuerda para más, representativo o algo. El resultado del partido es incierto, la clasificación hondureña peligra, centro al área, el portero salió mal, Peligro, se le escapó la pelota y despejó el Indio Ruiz. Está finalizado amigos, en un momento, la llegada de Camacho, fue el de Peñazo también, y Oscar Varegas en la trayectoria. Ataque a Olimpia, viene Murillo, atención, posibilidad, Murillo está bajando el balón, Rayo, el que queda ahí en las manos, congelándolo, Arturo Hidalgo, perfecto disparo de Murillo. Avanza el equipo herediano, Peligro, Camacho mete centro, se quedó la defensa, se quedó el portero, Jara manda de nuevo, devuelve con cabezazo, falla de la defensa de Zapata, Zapata y Banega, salva, pero qué barbaridad, la defensa merengue. Es muy increíble, pero lo que estamos viendo también es cierto. Cabezazo de Marvin, obando por encima de la cabaña de Banega, avanza el Heredia, pelota para Chavarría, vuelta para Camacho, Peligro, de gol entre Camacho, tira por aquí el portero de Ceja, el portero salva y Zambulá, Zambulá, Zambulá la saca, vuelve todavía el Heredia, aquí viene atacando el centro que viene en dirección de Villalobos, el portero Banega, satenaza la pelota, el guardián olimpista en el aire, muy bien, pienso que ya casi lo tienen, aquí viene cabeceando, va a pegar el tubo en cabezazo de Mills, en el tubo pegó el cabezazo de Rodolfo Mills, otra vez la defensa merengue dejó que cabeceara, el atacante del equipo local, viene en directo la pelota ahora, cabezazo de patrocinio, la alcanza Luis Raquel Ledesma, de Ledesma para Villalobos, cabecea el flaco Hernández, desde allí la tiene Castañero, da para Villalobos, tira Villalobos, apenas, 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 cuando Banegas la echa el ciro de esquina, admira el partido, limpia campeón centroamericano, vamos a Honduras, regresaremos con mejores jugadas. Gracias a Dios también, a ustedes, y a la Junta Directiva del FC Olimpia, que siempre estuvieron con nosotros, y también el mérito a la heredad de nuestro lucho, también es ventaja, y creo que hemos salido bien, gracias a Dios. Zapata, ¿qué pasó hoy con Olimpia? Que, de verdad, yo personalmente lo vi muy lejos de su rendimiento habitual, diría yo que hoy a la Olimpia, rindió quizá un 30% de lo que está acostumbrado a realizar. Sí, definitivamente yo creo que el mismo cansancio también, tiene que pensar en una semana hacer tres partidos y sacrificado, uno de los seres humanos también, y creo que no importa, lo importante es que tenemos que estar con el resultado, y lo doy gracias a Dios porque lo hemos logrado definitivamente y hemos defendido en nuestro país. ¿Qué crees tú que puede pasar ahora, hacia adelante, en la próxima eliminatoria? ¿Le ves posibilidades a la Olimpia, ya recuperado? Sí, definitivamente sí, vamos a encontrar, sí, creo que tenemos tiempo para prepararnos, y tenemos un buen plantón, hay que darle tiempo a tiempo, y creo que vamos a tener una decisión de tiempo para descansar y analizar los próximos encuentros. ¿Tu actuación personal se satisfece en el partido de hoy? Trabajé bastante, tenía un hombre rápido dando, reconozco que es un buen balón, yo creo que hizo un 70%, no estuve a un 100%, pero tengo que estar conforme porque el futuro es así. Gracias Daniel Zapata, a ver si en Honduras se mira, ojalá te voy a ayudar a levantarla, aquí es que tenemos muchos amigos aquí en Costa Rica tal vez, la cámara, tenemos la cámara aquí, que nos está ayudando del Canal 7 de la televisión costarricense, esta es la Copa con Cacastaca, tiene un avión, tiene una pelota, tiene por supuesto una lectura, campeón torneo con Cacastaca 1987, aunque hay que aclararle a todo el mundo que este torneo solamente centroamericano para ser campeón de con Cacastaca tiene que jugar contra Norteamérica y contra el Caribe. Gracias Daniel Zapata, felicidades, felicidades por quedar campeones, porque hoy Olimpia no rindió, pero estamos contentos todos con el título que nos dan. Sí, gracias, estamos tranquilos y que no tenga paciencia nuestra opción hondureña, que hemos ido trabajando, creo que hay mucho mérito, por algo hemos salido campeones de Centroamérica. Tal vez puede venir alguien del Camerino para conversar de nuevo con Honduras después, mis amigos, vamos a ir desde inmediato allá, a Honduras, atención, aquí los muchachos están un poco emocionados, yo entiendo lo que está pasando. Vamos a ir a Honduras brevemente para un cambio comercial, vamos a un cambio comercial allá a Tegucigalpa, regresaremos luego acá al estadio con más entrevistas, tendremos también mejores jugadas de este segundo tiempo. ¡Gracias!